Pues esto lo aprendí de mis padres, esto es herencia familiar, esto ya viene de mis abuelos, mis tatarabuelos y mi padre fue el que me enseñó todo esto, lo que es alfarería. Y ahora lo que somos mis hermanos y yo, lo elaboramos y actualmente lo seguimos haciendo. Ya con la experiencia de mi papá que me enseñó, pues yo elabore mi primera pieza a los 15 años. La pieza del mes, yo la quise formar como si fuera, como es el mes de mayo, el mes del Día de las Madres. Entonces yo quise hacer una pieza referente al mes y al presentativo de las mamás. Entonces yo hice una pieza formada, un cuerpo como si fuera de una mujer, trabajando, haciendo la labor de alfarera, como mi mamá me contaba que la hacía. Yo la quise hacer así, la labore haciendo como una mujer, simulando que está trabajando, pero al mismo tiempo está cargando a su hijo. Traemos la tierra, la molemos, porque la tierra es el terrón. Todo lo que hacemos nosotros es molerlo para sacar lo más posible del material. Una vez molido, se arnea para sacarle la basurita. La basurita es la piedrita y la raíz que trae. Para sacar todo eso, lo arneamos para sacar ya limpio el material. Una vez ya está horneado el material, lo que hacemos es humedecerlo, ponerle una plantita que es acuática, que se llama tule, plumilla. Lo mezclamos igual para poder hacer la mezcla del barro. Más que nada, lo único que les digo es que aprecie más que nada la pieza, que uno elabora. Así que, explicarle más que nada el labor y el tiempo que se lleva uno para que más o menos sepa qué tiempo se lleva para elaborar una pieza. Y no, así que, ten consciente de que no, que no regaten más que nada. La decapa nos espera con los brazos abiertos y aquí la familia que la comunico.